Redobla fuerzas el Teletón de cara a su magno evento, donde se esperan cambios. Reforzamos mucho, pedimos que, o sea, invitamos al público a diferentes eventos, de tal manera que pues a todos llegue, sea toda la sociedad la que pueda estar escuchando el mensaje. El mismo día en donde fue el primer Teletón, un 12 de diciembre, hace 18 años, fue el primer Teletón, este año será igual. Y bueno, pues con muchas innovaciones, le platico a tu público, este año estaremos, bueno, no vamos a transmitir desde foro, ni desde el Auditorio Nacional, este año estaremos transmitiendo los escenarios, van a ser los propios centros Teletón. Y es que para esta ocasión el Teletón tiene una meta diferente, sumar más visitas a todos y cada uno de sus centros. La meta de este año es de recorridos, es lograr que la gente venga, conozca, confíe, como ha estado diciendo el eslogan, y de esa manera es que no sé si ya les tocó apachurrar su botón de visitante, si no los invitamos a que al rato puedan apachurrarlo, porque cada visitante que viene apachurra ese botón en todos los centros y llevamos un conteo nacional para poder llegar a nuestra meta, que son 500 mil visitas. Por tal motivo, la suma de voluntades es primordial para que crezca el interés por apoyar a la labor que realizan. A través de nuestro voluntariado y de nuestros colaboradores, pues hemos reforzado el que la gente pueda tener una verdadera experiencia de lo que es conocer un CRIT, inclusive en algunas escuelas que así nos lo han pedido, lo que hemos hecho es organizar partidos de básquet, experiencia con silla de ruedas, diferentes tipos de recorridos más experienciales, o en su caso nada más la visita y que conozcan lo que hacemos con el mismo objetivo, reconocernos como mexicanos, como esos mexicanos que hemos construido esta gran obra. Para esto, alcaldes yucatecos han demostrado su interés por conocer un poco más de los servicios que otorgan. Pues realmente en nuestro municipio contamos con mucha gente con alguna discapacidad y que realmente eso nos ayuda muchísimo para poder sacar adelante a esta gente. Definitivamente en el municipio no tendríamos la capacidad de atenderle, darle la atención a la gente que se requiere. Asimismo, autoridades del CRIT en el estado reconocieron que los pacientes de estas zonas representan el 40% del total, es por ello que también representantes de los DIF municipales han mostrado interés. Está muy bonito venir a participar, a ver qué tanto hace o qué hay para ayudar a los niños. Hay muchos niños de mi pueblo discapacitados, pero no sabes cómo los puedes ayudar. Hoy, los centros de rehabilitación infantil Teletón han abierto sus puertas a todo aquel que quiera sumarse, conocer y concientizarse sobre el trabajo que realizan.